Yo creo que pues uno de los propósitos de año nuevo siempre es el verte mejor o estar mejor que el año anterior, ¿no? Y normalmente este o lo que se espera es que llegue a la consulta esa persona que está bien decidida y bien ahora sí que encaminada a sobre sus propósitos. Pero la verdad es que no, chicas. La verdad es que vemos muchos pacientes que por ahí de marzo, junio, ya están desistiendo de sus metas y nos dicen, ¿sabe qué? Es que empecé muy fitness este año, pero al final pues desistí. O sea, y ahora sí vengo porque ya me duelen las rodillas o ya me duele algo o de simple hecho de que bajé, pero luego reboté. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Y pero por qué desisten? Pues puede ser por muchas cosas. Me ha tocado ver pacientes que hacen pues infinidad de cosas que hacen los influencers, que van y toman la dieta de la comadre, que normalmente, o la vecina. O el peñalim. Ándale, ajá. ¿Qué es eso? Es un té que es como un laxante, pero según yo no te puedes tomar más de siete, o sea, de que siete días, es uno por día según yo, lo que dice en la cajita, ¿verdad? Obviamente es algo que te va a super alterar tu organismo y que si lo tomas muy frecuentemente hasta cierto punto tu cuerpo va a necesitar de ese laxante para poder evacuar o ir al baño. O sea, hay gente que abusa. Sí, te barra toda la microbiota intestinal. O sea, te deja ahora sí que expuesto a virus, enfermedades y de todo. Y no, sin mencionar pues también la diarrea que te puede causar después de... Y la deshidratación. Deshidratación, claro. Bajan de peso por deshidratación, sin embargo, pues lo vuelvan a retomar porque es agua perdida, nada más. Entonces los pacientes, pues al momento de que bajan de peso, se sienten súper bien, están muy bien en el gimnasio, pero luego se estancan y se exigen o dejan de exigirse y pues esa sensación de ching, ya no lo logré, hace que desista. Entonces tenemos que trabajar de la mano con esos pacientes porque no solamente es la motivación, sino también la disciplina que se está logrando con este tipo de acciones, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, entonces es ese tipo de propósitos que normalmente nos llegan a la consulta, que a mí me encantan, porque me la compro y digo, va, este año cuadrito, si se puede y verte mejor y bajar unos 5 kilos, 10 kilos, pero resulta que el paciente pues empieza muy bien, pero va decayendo esa motivación. ¿Tú has escuchado algo sobre que dicen que el estómago es como el segundo cerebro? Sí, claro, y de hecho sí está, es el intestino sobre todo el que contiene la mayor carga, bueno, perdón, es el que produce la mayor carga de serotonina por la microbiota intestinal. Y el intestino y el cerebro están súper ligados, está súper ligado y mucho tiene que ver la serotonina que se produce. Entonces nuestro cuerpo lo que hace es, bueno, pues consumo alimentos, me causa bienestar, me da esa sensación de qué padre felicidad. Por ejemplo, voy a decir chocolate o el mango, que el mango también causa, sí, o sea, excelente, a mí me encanta, y eso hace como un anclaje a tu cerebro de satisfacción. Por eso dicen, pan se llena de corazón contigo. Exacto, ajá, porque está sumamente ligado. ¿Qué pasa cuando, y me ha pasado últimamente, te estresas y lo primero que haces es, ay, quiero pan, ay, quiero un chocolate. Algo dulce. Algo dulce, ¿por qué? Porque está súper anclado ya a tu intestino. O cuando estás en tus días, quiero chocolate. Bueno, a mí se me toca un buen cuando son mis días. Así es, porque tu cuerpo está totalmente en una órbita de estrés, constantemente en el modo de, dame algo de placer, prácticamente. Ok. Y entonces se reduce a irte a comprar ese tipo de elementos. Ok. No. 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 Gracias por ver el video.